En el día, preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. Pregunta sobre cumplimiento de los compromisos adquiridos en la presente legislatura relativos a la elaboración de una ley electoral más proporcional y el cumplimiento de la ley de la renta básica que formulará el señor Pujante de Igman, del Grupo Mixto. Buenas tardes, señor presidente, señor Garre. La pregunta que le formulo es la siguiente y espero que la respuesta sea concreta y clarificadora. ¿Piensa cumplir los compromisos adquiridos por su partido para la presente legislatura, entre los que se encuentra precisamente avanzar hacia una ley electoral más proporcional desde el acuerdo político y social y cumplir con la ley de renta básica aprobada por la Asamblea Regional? Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor portavoz de Izquierda Unida, no le quepa duda que este Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular dedicarán lo que resta de legislatura al cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos programáticamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. El problema por lo que respecta a la ley de renta básica es que es una ley aprobada por esta Cámara y de obligado cumplimiento. Y el problema es que no se está cumpliendo esa ley de renta básica. Y se argumenta, incluso para retrasar la aprobación del reglamento, pues que no hay recursos, que no hay dinero, se argumenta la estabilidad presupuestaria. Y, sin embargo, todos los días estamos pagando alrededor de 22.000 euros en concepto de intereses por el aval del aeropuerto sin aviones de Corvera. Es una cuestión, en definitiva, de prioridades. Pero, en cualquier caso, es un compromiso. Y es un compromiso del Partido Popular que se debe de cumplir. Y, por lo que respecta a la ley electoral, los compromisos son de dos naturalezas. Por un lado, el presidente de su partido se comprometió en una pregunta en sede parlamentaria, precisamente a que se trabajase en torno a una ley electoral fundamentada en el consenso. Es más, el propio presidente del Partido Popular arguyó que la única razón por la cual no se avanzaba hacia una circunscripción única que él mismo defendió políticamente antes de ser presidente de la Comunidad Autónoma era que el Grupo Parlamentario Socialista no estaba de acuerdo con esa fórmula y, en consecuencia, habría que buscar el consenso. En consecuencia, le pregunto, ¿va a seguir con el criterio, en cualquier caso, del consenso y del acuerdo como requisito sine qua non para que, efectivamente, se pueda cambiar la ley electoral o se va a plantear de manera unilateral cambios que vayan precisamente en el sentido inverso, en el sentido de una mayor desproporción? Lo digo porque anuncios, a verlos haylos en los medios de comunicación. Ha habido anuncios y pronunciamientos por parte de su partido, por parte de dirigentes de su partido. Usted es el que tiene la capacidad ejecutiva y, en consecuencia, pues, también puede determinar, en definitiva, cuál es su posición al respecto y, en definitiva, si piensa cumplir con ese compromiso, porque eso sí que ha sido un compromiso. Le recuerdo la defensa que, en el año 93 y años anteriores, pues, su partido ha hecho, precisamente en sede parlamentaria, en defensa de una única circunscripción. Este diputado que le habla le habla en representación de más de 50.000 votos. Usted ha hablado antes que yo y me habla en representación, digo como diputado, en representación de 11.000 votos. Fíjese la diferencia que hay. Este grupo parlamentario, a ver aquí, en la región de Murcia, una ley electoral como la de la Comunidad de Madrid, donde también gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, tendría tres diputados. Sin embargo, tiene un solo diputado y hay una sobrerepresentación evidente que incluso le da más de dos tercios al Grupo Parlamentario Popular, cuando en la región de Murcia no se ha obtenido ese resultado. Y no tiene ningún sentido. Los argumentos para criticar las cinco circunscripciones son exactamente los mismos que sus portavoces defendieron en sede parlamentaria en la Asamblea Regional, cuando se debatió la ley electoral, cuando se criticaba la ley electoral que el Partido Socialista impuso en la región de Murcia. Y ustedes criticaban con los mismos argumentos exactamente con los que yo estoy haciendo. Por eso me gustaría que en este sentido hubiese definitivamente, señor presidente, una respuesta que fuese nítida, clara y clarificadora y contundente, por lo menos para que los ciudadanos de la región de Murcia sepamos a qué atenernos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, es cierto que esos compromisos a los que alude su señoría respecto de la ley electoral son ciertos. No le responderé exactamente, no le responderé nada, porque lo haré después a la pregunta que también ha querido formular sobre renta básica. Porque después tengo que contestar a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista y de lo que se trata es de que desde el Gobierno demos respuesta. Y ahí informemos a la Cámara, que manda que le informe a usted ahora, que lo haga después a quien más concretamente ha hecho esa pregunta, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Mire, reformar la ley electoral siempre y cuando sirva para acercar las instituciones al ciudadano. Cuando sirva también para asegurar una representación proporcional más justa. Pero en cualquier caso le diré una cosa. Lo que no va a hacer nunca este Gobierno, aunque tenga voluntad de hacerlo, aunque tenga la idea de hacerlo, usted hablaba, se va a publicar en los medios de comunicación. Pues bueno, son ideas, pueden ser propuestas. ¿Para qué? Pues lógicamente para recabar la información que al mismo tiempo una idea como esa se traslada a la sociedad y así saber a qué jugamos. Lo que le digo es que este Gobierno, este Gobierno que yo presido y su Grupo Parlamentario ni el Partido Popular van a acometer nunca una reforma de ese calado más todavía antes de unas elecciones sin que haya el diálogo y el presumible consenso que yo espero de la Cámara de Representación de todos los murcianos. Porque son leyes de tal calado que nosotros tenemos la facultad de hacerlo a través de un proyecto de ley. Claro que podemos hacerlo. O el Grupo Parlamentario Popular a través de una proposición de ley con su mayoría. Pero entenderá, su señoría, que lo democráticamente, lo parlamentariamente correcto es que esa decisión la adopten ustedes aquí. Porque nosotros sí, es verdad que tenemos ideas, es verdad que tenemos propuestas y usted también. Pero mientras nosotros hacemos propuestas y tenemos ideas que lanzamos a los medios de comunicación, como usted dice, hay otros que, sin embargo, hacen reformas legales propiamente dichas antes de las elecciones. A veces coincidentes con lo que usted y yo pensamos. Pero, sin embargo, cuando las planteamos nosotros ellos las critican. Cuando hacen ellos la reforma propiamente dicha, entonces resulta que está bien hecha. Y ahí es donde queremos que haya un acuerdo, que haya diálogo, que no se planteen leyes como se hizo con la ley el año 2011, la ley 2 barra 2011, que se planteó cuatro meses antes de una elección, diez meses antes de las elecciones generales. Y ahora, cuando se lanza una idea, una propuesta, se critica lo mismo que hubo quien intentó reformar la elección directa de alcalde. Así que ya sabe cuál es la posición de este presidente, la posición del Gobierno, la posición del Grupo Parlamentario y la posición del partido. Estas cuestiones se sustancian aquí y, a ser posible, con la mayoría de todos los diputados. Muchas gracias.